El Instituto Nacional de Estadísticas, INE, informó los resultados de la última encuesta nacional de empleo correspondiente al trimestre móvil noviembre-diciembre 2021 y enero 2022. La región de Los Lagos se sitúa con una tasa de desempleo de un 3%, lo que registra una disminución de 0,7 puntos porcentuales respecto a igual trimestre del periodo anterior. La tasa de desocupación nacional fue de un 7,3%. La tasa de desocupación regional fue un 3% debido a que la fuerza de trabajo disminuyó anualmente en mayor proporción con los ocupados. Por su parte, los desocupados disminuyeron a un 20,4%. Respecto a los resultados de la encuesta, el Ceremi de Economía, Fomento y Turismo Francisco Muñoz expresó que el 3% de la tasa de desocupación del trimestre móvil noviembre-diciembre-enero muestra señales de consolidación de la recuperación del empleo en la región de Los Lagos, considerando una temporada estival la cual el turismo, la agricultura y la ganadería se reactivan con mucho vigor en este periodo. Añadió que nuestro gobierno dispuso de instrumentos como el bono de alivio a las pymes, que alcanceó 88 mil millones de pesos en la región, más bonos a emprendimiento, 6.700 millones de pesos, y también la medida del IFE laboral, que actualmente tiene una cobertura de 39 mil trabajadores y ya se anunció la extensión por tres meses más. Esto ha permitido que la región de Los Lagos recuperemos 26 mil puestos laborales desde el periodo más desfavorable de la pandemia, correspondiente a los meses de mayo, junio y julio del 2020. Además, dijo que hemos visualizado que nuevos ámbitos productivos se han consolidado en la recuperación del empleo, como la construcción, que aumentó un 56% su fuerza laboral, y también otras actividades profesionales, científicas y técnicas, aumentando un 52%. Por su parte, el Ceremi del Trabajo y Previsión Social, Fernando Guevara, manifestó que la cifra del 3% de desocupación regional reafirma las señales positivas en el mercado laboral. En tanto, la tasa de participación alcanzó 46,2%, disminuyendo un punto porcentual en 12 meses, y los ocupados disminuyeron 0,4% en 12 meses, lo que equivale a 1.272 personas. Por este motivo, que herramientas como el IFE laboral, que se amplió el 31 de junio, siguen tomando gran relevancia en la reactivación económica y del mercado laboral, según indicó el Ceremi del Trabajo y Previsión Social en la región de Los Lagos.